Ministra, queda inaugurada la temporada de turismo 2021 para la provincia de La Pampa a partir de este acto del día de hoy. Sí, así es, un honor, un privilegio poder hacerlo desde la DELA y traer el saludo especial del gobernador Sergio Siliotto, que como decía, junto con el intendente y con otros tantos intendentes de toda la provincia están poniendo en la agenda al turismo, al turismo diverso, sostenido, sostenible y la DELA tiene sobrados motivos para ser un destino de primera categoría en la provincia. ¿Cómo se presenta el turismo para este año que es atípico y que nos toca vivir desde otra forma a todos los pampeanos y a todo el mundo en general? Paulatinamente el público, los turistas, los visitantes, van a ir perdiendo el miedo a movilizarse fuera de sus lugares de residencia habitual, va a ser tímido al principio, va a ser un turismo de automóviles, por eso estamos insistiendo mucho en acondicionar nuestros campings, tener comodidades para los motorhomes, para las casillas rodantes, pero va a haber una muy buena temporada y a nivel nacional también. Seguimos insistiendo con los cuidados, ¿no? Que no nos relajemos y que sigamos cuidándonos porque esta libertad que estamos disfrutando es producto de cómo hemos llevado los pampeanos este problema de la pandemia. En cuanto a la DELA, ¿cómo ve preparada a la localidad ante esta apertura de turismo? Excelente, la DELA siempre la ponemos como ejemplo, es junto con General Hacha, son las dos ciudades que más han crecido en oferta hotelera y gastronómica. La DELA tiene recursos naturales y culturales importantísimos. Sumado a eso, los servicios que ha sabido desarrollar, es un lugar donde se puede garantizar una buena estadía, un disfrute a pleno de cualquier turista de cualquier lugar del mundo que venga a conocer este sitio maravilloso.